Hola gente, yo soy Sergio Cero y el día de hoy nos encontramos jugando Warstrike, ok? Yo me acostumbro a subir este tipo de juegos porque a mi parecer son la mayoría malardos, pero son malos, malos, malos Es que pues no me espero mucho de él, yo creo que lo jugué hace un tiempo, pero como no recuerdo mucho, pues quizás si lo recuerdo mal Y bien, puntos negativos es que pues bueno, tiene energía, es un juego de estos que se juega a la base de energía Y siempre, pues nunca me ha gustado Otro punto malo es que al parecer no tiene multijugador, y eso no tiene nada de malo, pero los jugadores, que digo, la compañía prometió un multijugador Y pues de momento todavía no lo han sacado, entonces es algo malo pues Pero de ahí en adelante, no me espero mucho de él, la verdad me espero que me decepcionen Así que vamos a ver si estoy en lo correcto o no Vamos a ver la categoría de armas que tiene para ver si son buenas o no Ok, tiene desde MP7 hasta Scars, todas con skins, la verdad es que no me gustan mucho las skins y tal La verdad las siento un poco cutres, pero no se ve mal, o sea, no sé, siento que he visto peores juegos con peores armas Y vamos a ver de armas secundarias para ver qué tal Porque ustedes saben que yo siempre en los videojuegos voy a preferir una pistola T que un rifle O una escopeta, o bueno, al menos así es Y bien, al parecer solamente hay una pistola por alguna razón, no sé Pero bien, vamos entonces a jugar Tiene un modo campaña que, bueno, es el único modo que tiene Además del multijugador que todavía no ha agregado Y como verán tiene como 4 capítulos con bastantes misiones y tal Pues eso es lo que me ha llamado la atención de este juego, si no, no lo hubiera jugado Y bien, habla más o menos de que somos algo así como un mercenario O un comandante, algo así Que tienen que detener una amenaza terrorista que pues está poniendo en peligro el mundo, ¿no? Es algo así Y bien, pues es un juego no muy bueno Pero vamos a ver si al menos logra sorprenderme Y pues, bueno, aquí estamos, ¿no? Vamos a ver Qué sorpresita nos trae este juego Capítulo 1 Oli Dill No sé qué significa Oli Dill Pero bien Año 2012 Las fuerzas especiales Te han enviado una gran misión Eh, ok, es que pasa súper rápido todo, ¿no? Ok, nos dice que un tipo de terroristas internacionales Hicieron un virus Y pues, ese virus puede matar personas de forma instantánea Y ese virus hace a las personas muertos vivientes Y es muy rando en esto, pero bien Al menos cuenta con lore Un lore bastante fumado, pero un lore al fin y al cabo, ¿no? Así que bien, tenemos que capturar a Marc Carafa O no sé cómo Ok, bueno Se supone que estamos en Londres Y bien, me causa gracia el nombre, ¿no? O sea, Marc Carafa O Marc Casafa No sé Marcafaca Pero bien No sé quién sea Marcafaca Seguramente ese loco de ahí Que estamos viendo con los binoculares Tremenda camioneta, por cierto Y bien, aquí iniciamos, ¿no? Como verán Gráficos muy sencillos Y pues, poco más Vamos a intentar quitar la música No se puede quitar la música Perfecto O es que no tiene A ver Al parecer no tiene Sí, sí tiene gente Sí tiene música Pero bien Vamos entonces ahora sí a jugar Pues vamos a cambiar a la secundaria Para ver qué tal O bueno De momento vamos con la Mac 7, ¿no? La Mac 7 que de verdad Parece una SCAR Pero bien Podemos decidir utilizar Entre disparo automático Y disparo manual Vamos a utilizar disparo manual Porque siempre voy a preferir El disparo manual Antes que el automático Pues mira Al menos los efectos Están bien Y los combates Se sienten bien Es un punto a favor, ¿no? Bien Recargamos Perfecto Así no funciona la MP7 En la vida real Ya les digo No soy un experto en armas Pero dudo mucho Que así funcione Una MP7 En la vida real Aquí tenemos que abrir la puerta Y caer a plomo Es básicamente eso, ¿no? Ir cayendo plomo a la gente Ir cubriéndonos Y tal Pam, pam, pam Ok, vamos a intentar Darles en órganos vitales Como el estómago Bueno, o como las pilpas O el cerebro Para explotarlos más rápido ¿No? Bien ¿Podemos recargar? Al parecer no Ah, sí Se recarga desde acá Bien Cambiamos a la primaria Y nos cingamos A todo el que esté por acá ¿No? No sé cuántas veces He visto esa misma recarga En no sé cuántos juegos Pero creo que el juego de El juego de Bueno, ya ni recuerdo Pero había un juego de zombies Muy bueno Que también tenía esa recarga Para su rifle primario, ¿no? Y lo he visto como en 10.000 juegos Bien Se supone que esta pistola Es 1.911 personalizada Así que creo que tiene sentido Que tenga 10 balas Y unos 7 Como las reales Pero, pero yo no Vamos entonces a ir bajando Ok, me toman por sorpresa Pero Lo mato A tiempo Vamos a sanarnos Y a tomarnos estas píldoras Que no sé qué carrizo sean Pero supongo que deben ser Algo bueno, ¿no? Mira, aquí hay un arma Pero para eso necesitamos Ver anuncio Qué porquería Aquí hay que poner una bomba Ya lo sabía Porque me había visto Más o menos un temple ahí Y pues Eso, ¿no? No sé cómo poner La bomba Ah, mira También incluso podemos Personalizar el arma Eso está guay, ¿no? Pero bien No sé cómo ponerla Ah, tenemos que tocarlo Espectacular, ¿no? Bueno, entramos Y balanceamos A cada desgraciado Que esté por acá También podemos Impeccionar el arma Al parecer, ¿eh? Son detallitos Que pues Me gustan La verdad es que Nos da una mejor Experiencia En cuanto a armas Se refiere Pero No sé cómo Impeccionarla Al parecer solamente Se puede El pisete También tenemos Un cuchillo Por cierto Tenemos un cuchillo La verdad me gusta Pero no se puede utilizar O sea Se puede utilizar Como solo una vez Y eso sí Que me gusta Pero bien Ok Más balaceras No sé Dónde está El El Marma Cafaca No sé dónde está ese loco Que tenemos que capturar No sé por qué Pero me recuerda un poquito A Usama Bin Laden, ¿no? Me recuerda un poquito A esa captura No sé si ustedes saben Que Usama Bin Laden Yo tampoco sé Pero no sé Supongo que soy Inspirado en el parecer Este juego, ¿no? Quizás Ah, mira Podemos agarrar Un N4 Perfecto Epa, loco No te vengas tan rápido Porque te mueres, ¿eh? Pues mira Los combates son épicos Hay que admitirles Los combates Sí que son bien épicos Sí que se Han esforzado Al menos en eso Y la verdad es que Me esperaba un juego peor Pero mira Al menos tenemos Un juego bueno Para gama baja, ¿no? Ojalá y se ha quedado El multijugador Por pronto Lo único malo Es el tema De la energía, ¿no? Y no sé Ni cuánta vida tengo Que ando Estar Absorbiendo Galas Como si fuera Una esponja Supongo que tengo Demasiada vida Ok ¿Tenemos una granada? Pues mira Yo digo que lo que vamos a hacer Es entrar rápidamente Nos cubrimos Lanzamos granada Pero no sé Donde tenemos la granada Ah, ya Ya vi donde la tenemos Lanzamos Nos cubrimos Que fail, loco Que Fail Ahora ya WTF Ni siquiera me puedo mover Tengo que recargar Tengo que recargar Muera Motherfucker Que rambo está aquí Mira Ya completamos la misión Es eso Ok Nos pagan 1390 dólares Puede que sea Una buena recompensa Pero puede que no La verdad Es que Tendiendo en cuenta Todo lo que hicimos Me esperaba un poquito más ¿No? Pero Pero bien Así son estos juegos ¿No? Vamos entonces A por el siguiente nivel Al siguiente encargo A la siguiente misión Aquí tenemos que ir abriendo cajas Muy típico de estos juegos Podemos creo que Mejorar las armas Que ya tenemos Y eso está guay ¿No? Siempre que un juego Tenga Un tipo de Buena interacción Con armas Me va a gustar A no ser que sea un juego Furry Eso sí no me gustaría Para nada Pero por lo general A mí me encantan Estos juegos En donde te puedes O sea Tienes una Interacción completa De las armas Siempre me ha gustado Porque Es como que sea Puedes inspeccionarla Puedes sacarle El cargador Puedes verla Así Así tipo Calo de última de Warfare Así me recuerda Este juego Claro Bueno Si me pones a escoger Entre jugar Warstrike O Calo de última de Warfare Ya Ya yo sé Como Cual voy a escoger ¿No? Pero Pero bien Ahí nos entendemos Más o menos ¿No? Bien Ahora tenemos que Capturar A marca Faka No sé Por qué Le pusieron Ese nombre Tan rancio Y mira Hay una escopeta Ahí Pero claro Cuesta dinero ¿Qué digo? Cuesta un anuncio No quiero ver anuncio Gracias Mira Este mapa me gusta A mí me gusta Porque es como Tipo un bar Que a mí Me reencantan Los bares No Es mentira Gente Están los bares En los juegos Rata Amigos Cuidado 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 Que me quitan Toda la vida Que están Andando agresiva Andando agresiva Esta gente También podemos Echar la mira Pensé que era De adorno Pero al parecer No Y mientras Y mientras no se adorno Yo feliz Recargamos Bien En la primaria Habla que recargarla Porque tiene solo Ocho balas En el cargador Hay que cambiarlo Es que mira Esta gente No se muere De un solo gesto Hay que darle Como 7 gestos A esta gente Porque son unos Cabezas de huevo Que aguantan Demasiado Loco Bien Lo que si me pone Un poquito molesta La música Esa es medio Estresante Se me hace Que sin música Daría un ambiente Mejor Pero bien ¿Quién soy yo Para criticar Estos juegos Vamos por aquí Para acá No se porque Tengo esa costumbre De hacer El Eso es una costumbre Que tengo Hace mucho tiempo Cuando hacía Los videos Sin sonido Ahorita No se escucha Muy bien El sonido Y quizás Se escuche Un poquito bajo Pero al menos Lo hago con sonido Antes yo hacía videos Y pues Los hacía sin sonido Y quedaba mal Por lo tanto Yo tenía que hacer El sonido De la arma No se por donde Carrizo está Ah mira Mi vida es como La que está abajo Y es que mira Tenemos demasiada vida Una cantidad exagerada Parecemos Que tenemos como 10.000 chalecos antibalas Reforzados en el cuerpo Porque no nos matan Por nada del mundo En serio En serio Que El personaje está muy OP En ese sentido Abrimos Una patada A ver para donde hay que ir Mira Vas a desgraciar por acá Ratatatatata Ok Ok Esta gente no se cansa Llevo rato aquí Disparándole Y no se cansa Pues bien Lo logramos ¿No? Rescure Bang No sé que significa Rescure Gente Yo no Yo no hablo Inglés Ok Dice Toma en posición O sea Como si fuera una guerra Esto O sea De todas formas Es una guerra Pero esto suena algo Que dijeran El Epa Epa What the fuck Yo me explote El vehículo ¿No? O sea Aquí se pueden explotar Los vehículos Como en GTA Ah mira Si Si se pueden explotar Los vehículos Que curioso ¿No? Está curioso Eso Está curioso Porque la mayoría De juegos FPS No se puede Al menos En los de Android Ok Entramos Epa Que me aparecen así Todas frente Me aparecen de frente así Y no digo que sea malo Porque al menos No son cobardes No son cobardes Como cierto personaje Que mató a ciertos cubanos Narcotraficantes Pero bien A ver Uff Explosión Y ahora Ok Nos levantamos Eso es todo como Medio de relleno No como para Medio alargar La partida Nada más Pero Mientras más efectos Y más cositas Así hayan Pues mejor ¿No? También Hay que dejar de confiarnos Tanto Porque me estoy arriesgando Mucho No sé ni para Qué carrizo Son las píldoras A mí hasta Nos drogamos Y todo Este juego Enseñar Muy buenas cosas Aquí Las píldoras Son prácticamente Para lo mismo Que sirven Los botiquines No tiene sentido Pero bien Está chulo también Que las píldoras A la hora de tomarlas Tenga una animación Eso le da Puntico al juego Y tal Guau Mira Atropellaron Al pana Macafa Está bueno Está bueno Está bueno Bien El juego Si me sorprendió Un poquito Me lo esperaba Peor O sea Tampoco es la octava Maravilla Yo claramente Prefiero jugar Otros juegos Que se yo Otros shooters Mil veces mejor Elaborados Como que se yo El forward assault O diferentes Pero mira Este es bueno Y además No es tan genérico Ya que este Pues es solo Modo campaña Y no es como Otro que es Boss contra boss In the act match Captura la bandera Desactiva la bomba Esos modos A mi me encantan En los juegos de disparos Y me encanta Cuando los agregan Pero Esto es un poquito Más original Esto del modo Campaña Y tal No sé cómo sería El modo multijugador Si es como Cooperativo En la campaña O si va a ser Así tipo PvP Rescata El camión ¿Cómo rayo Voy a rescatar Un camión? Además Capturado Amar Kafka Amar Kafka Ahora Estamos tomando Su base Ok No No pude leer Me cuesta mucho Y además De que va Muy rápido Todo Ok Ahora tenemos que destruirla BAM Voy a suponer Y hasta con un francotirador Me están a poner Eso va para mi noquera Amena no Es que yo soy el que lleva El francotirador Que ridículo que soy Pues mira Hasta misiones El francotirador tiene Me sorprendió el juego Está muy bueno Al principio Dije Pues mira Este juego Ya no lo voy a jugar Porque ya me está empezando A seccionar Pero Pero no Si tiene su variedad Si está bueno Instálenselo Si tienen un gama bajo Y no les corre el Call of Duty Pues Instálenselo gente Y como una opción Como una opción Así tipo Casual Está bien Método sin balas Me gusta mucho Que tenga animaciones Para casi todo Me gusta que tenga animaciones Para plantar bombas Para Para las armas Incluso Me gusta que tenga animaciones Para las píldoras Y todo lo demás Me recuerda bastante El juego de terror No rex En ese juego También tenía Algún tipo de O sea Tenía animaciones Para todo Y por cierto A tintos El canal gente Porque probablemente Traiga no rex Pero claro Para eso tendré que Primero Para eso tendré que Primero Como les digo Hacer unas cositas Ahí Mover unos hilos Para poder Subirlo Porque es que El juego Aunque sea muy liviano La verdad Es que no voy a poder Subirlo por mucho tiempo Debido a que Mi espacio está muerto Tengo tantos GTA Que pues Está medio saturado Y la vaina está Pero bien Tengo que dispararle A qué A la A la A la Entiendo Pues está muy chulo Eso De De la destrucción De los vivos Ay mire Es que me puedo mover Me puedo mover Yo pensaba que Tipo Que no me pude mover Y que estaba estático Pero no Si me puedo mover Ahora viene Un helicóptero Y que vamos a hacer Hay que Hay que dar una Osi de plomo Al helicóptero Ya lo estoy oriendo Desde la distancia Estaba claro Tenemos ahora Que agarrar eso ¿No? Destroza el helicóptero Eso mismo voy a hacer Pero como puedo quitar esto Ok Lo desangriador Está medio raro Porque no lo pude quitar Pero bien Ahora habrá que Destrozar el helicóptero ¿No? Bien pues Esto es más fácil De lo que te hice Ahora hay que rescatar A A la van ¿No? Ahora esto me gusta más Ya que pues Ahora es una ametralladora Que de verdad No se dice así Creo Creo que el nombre No es ametralladora Pero Por decirlo De alguna manera ¿No? ¿Tienen más? ¿En serio? Pues lo destrozo Pues si se siente Bien hecho el juego ¿Eh? Me esperabas algo peor Me esperaba Me esperaba literal basura Pero Bueno La palabra literal No se utiliza En ese tipo de casos Pero bien En la pierna Loco En la pierna Lo maté Como que le metí Un disparo a la pierna Lo maté Facilito ¿No? Easy Easy Amigo Easy Nada más Easy Que esto Lo logramos ¿No? Perfecto pues Ahora se va Lo matamos a todos Pero Logramos Logramos Como les digo Superar el nivel Y eso es Interesante Y bueno A la vez Así que Bueno Como todavía creo que queda Rato para al menos Un nivel más Del capítulo Pues Vamos a Terminarlo ¿No? ¿Se imaginan? O sea Creo que Hacer una serie De esto en el canal No estaría mal Yo digo que Si vale la pena Hacer una serie Porque el juego Tiene cuatro capítulos Cada uno Con sus respectivas Misiones La verdad me gustaría Saber incluso Cómo termina Creo que No voy a poder Hacer una serie Gente Por eso que le estoy diciendo Porque ahorita mismo Tengo que hacer videos Muy cortos Y bien Pero Quizás Si alguien sabe El final del juego Me lo puede decir En los comentarios Ah mira Tratatatata Ok Me gustaría Me gustaría ver Qué accesorios Le puedo poner a esto Aparece todo Están bloqueados Típicos Eh Amigazo Pero es que Aquí la gente No se Trata en un segundo En cadena de disparos Yo digo que Hicieron que En el juego Tengamos tanta vida Por eso mismo Porque Como los enemigos Tienen una puntería Tan jodidamente buena Pues sería difícil ¿No? Sería difícil Sobrevivir Con una vida estándar Por lo tanto Seguramente por eso Hicieron Una resistencia Tan chingona De los personajes ¿No? Tratatatata Ok Eso me encanta Del juego Amo los tiroteos En este juego Los amo Pero muchísimo Me encanta Recargamos Perfectísimo ¿Qué? Rato Teotatatatatatatatata Estás cargando Comando Ya hemos neutralizado A todos los hostiles Eh Dígame Que más tengo que hacer Ok ya Bien Me encanta Me encantan los efectos Todos Son muy Inrealistas Algunos efectos Pero oye Épico así es, no entiendo por qué lo que no tiene sentido es eso azul de ahí, no tiene sentido pero bien, al parecer hay que dirigirnos al bus que está allá, vamos a recargar por si acaso, nunca se sabe es mejor que nos piden con el cargador cargado que descargado frases que, no, caram en el fin de cuentas de la reacciones futuras ¡Saltos todo, loco! pues oye, me gusta que los niveles también sean largos porque no se siente como que muy rancio y corta la historia sino es que, yo fácilmente le podría echar vicio a esto, gente, ya les digo fácilmente le podría echar vicio a esto pero bien me gustaría incluso hacerle una lista de reproducción a este juego se ve muy bueno, y prometo así que quizás le hago una lista de reproducción, aunque lo dudo mucho, es que la minivuna está ok, loco ¿están disparando desde atrás? está apareciendo ¡epa! pero ¿dónde aparecieron tantos? no tiene sentido ok, pues mira, se viene otro helicóptero, ¿no, no? a parecer aquí reciclaron mucho de la transmisión solo que aquí son como dos helicópteros bueno, parecen drones ah, son drones ok, pues he pensado que eran helicópteros y que por la distancia se veían más pequeños pero no, son drones, gente eso es lo que parece que seguro cero de esta salandera debe estar por aquí en alguna parte porque eso es algo muy de cero pero bien, gente, eso sería todo de Waterstrike, bueno, no sería todo pero sería todo lo que yo les puedo mostrar de momento porque no tengo mucho punto de grabación lamentablemente creo que sí no voy a poder hacer una serie a este juego y la verdad que estaría encantado de hacerla pero no voy a poder, gente lamentablemente no porque pues tengo muy poco tiempo de grabación en los videos actualmente y de paso pues no sé, gente no voy a poder últimamente tengo muchísimos problemas a la hora de hacer videos que antes no tenía porque antes ya me podía dar incluso el lujo de hacer videos de una hora o más pero ahora no, gente, ahora no ahora ya no puedo y tengo que conformarme con pues eso, ¿no? así que bien, gente eso sería todo de lo que yo les voy a mostrar acerca de Waterstrike un juego que la verdad me sorprendió hicimos un 18.6% del progreso y bien, gente si les gustó este juego pues diría que subiría más pero lamentablemente no puedo por lo tanto, bien sin más nada que decir adiós nos vemos en la próxima, gente si has caído la próxima ahora sí adiós vamos a ver vamos a ver Gracias.